Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Minecraft Y a ver, os voy a comentar, ¿os acordáis que teníamos un zombie ahí? Pues ya no hay zombie, por cierto, mira, he cogido todas las palas ¿Por qué? Porque pensé, digo, wow, pues digo, pues a las malas malas Por cierto, esto fuera, esto fuera Vale, digo, a las malas malas, digo, mira que le den Me cojo el zombie ese, me lo subo arriba Y empiezo a generar algo de hierro Y para sorpresa mía, os acordáis que os dije que había que ponerle una name tag al zombie Sacarlo de la vagoneta y toda la pesca Pues no hace ninguna falta Parece ser que dentro de la vagoneta es capaz de asustarlos, así que No necesito la name tag, ¿vale? Tengo rotos los bloques, ¿si no? Bueno, es que no lo veo bien Tengo El zombie puesto en la vagoneta Porque dije, va, voy a ir sacando algo de hierro y tal Pero resulta que funciona perfecto Tal cual ¿Está roto el bloque? Es que no lo consigo ver Si está roto el bloque, yo diría que sí Porque si no, no entendería cómo lo ven Sí, porque se ve el canto aquí, o sea, sí que tiene que estar roto Y ahí también se ve el cantito Así que nada, la granja de hierro Pues está funcionando, chicos Eh, pues nada, corregir la parte del Tutorial, entre comillas, que dije Que hacía falta que tuvieras una name tag Que estuviera de pie y fuera de la vagoneta Quitáis, borráis esa parte Y lo ponéis encima de la vagoneta y a tomar viento Y ya está funcionando la granja ¿Vale? Y ya, como tal, ya está funcionando la granja Entonces ya ahora ha llegado el momento de empezar a sacar aldeanos Como si no hubiese un puñeterísimo mañana Ya he ido generando algo Ya he ido haciendo algunos traders Como veis, tengo 48 emeraldas Ya he ido haciendo algunas cositas ¿Qué faltaría ahora? Pues ahora haría falta una cosa Importante Y sería hacer un filtro ¿Vale? Lo interesante ahora sería hacer un filtro Para que nos sacara aparte el... Que por cierto no está funcionando ahora Algunas veces se raya y deja de funcionar No sé muy bien por qué Sobre todo cuando cambias de día y tal O cuando salgo y entro del juego Algunas veces se raya Luego duermes, pasas la noche y se recupera ¿Vale? Entonces, me vendría bien hacer un filtro O sea, quitar todo esto ¿Vale? Y hacer un filtro que me saque amapolas ¿Vale? Y me saque las amapolas aparte Para que las eche en un... ¿Cómo se llama? En un de estos que utilizan los campesinos ¿Compostador era? ¿Puede ser? Sí En un compostador O en dos Los que queramos ¿Vale? Y que nos vaya generando Pues yo en un compostador le pones encima Para que le vayan cayendo En este caso Las... Ejemplo No tendré para aquí Bueno, igual sí tengo para hacer Vamos a ver si puedo hacerlo Y os lo enseño Por si no lo sabéis Igual, supongo que la mayoría no sabréis Pero yo que sé Igualmente no me cuesta nada enseñároslo Vale, nosotros hacemos esto Y yo esto Bueno, me hace falta Y hacemos Un par de hopas Vale Y ahora para hacer el compostador Que os hacía falta Hacía falta slabs ¿Verdad? ¿Era todo slabs? Uy, un barril Un barril estaría también bien Vale, era todo slabs ¡Era todo slabs! Vale 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 Nosotros tenemos un compostador Voy a dejar otra vez el hierro aquí Que no me hace falta Nosotros tenemos un compostador Y por ejemplo Pues mira Vamos a ponerlo a este Aunque no... No nos sirva para nada Pero podemos hacerlo aquí De manera provisional Hacernos nosotros de manera manual Y tú haces así Y... ¿Vale? Ya le he pedido todas las florecitas estas Coño Y de vez en cuando Cuando se llena ¿Ves? Se llena Pan Y se vacía Cuando se vacía Cuando se vacía Genera uno de polvo de hueso Que tampoco está nada mal Me voy a ir yendo Pues si no al final me lo van a explicar Porque aunque ya tenga esto Pues sigo todavía con Espada de piedra Y demás Así que Necesitamos que la granja funcione un poquito mejor Necesito volver a poner Aldeanos Allí Ir criando cada vez más aldeanos Y al final tener un poquito de todo Lo que más o menos vamos a ir necesitando Y subirlos de nivel Claro Evidentemente También necesito Ponerle arriba Traps door Para que no los ataquen Porque Ha sido una cagada Lo que pasa en el último vídeo De que se transformaran tres Bueno no De que se murieran tres Y se transformara uno Eso ha sido una gran Putada Así que hay que conseguir Protegerlo de alguna manera Así que mi idea era Quitar de aquí las antorchas Ponerlas aquí Por ejemplo O por aquí fuera Y poner aquí arriba Una Yo creo que es Claro Es que es una putada Porque esto está puesto Para entrar yo Y recoger La experiencia Pero claro Como también pueden entrar Los pequeñajos Es una mierda Entonces La idea sería eso Lo que os digo Pillar una De estas Voy a hacer unas cuantas Trap doors Trap doors ¿Serán? Si Trap doors Y con las trap doors Vamos a ver si podemos Hacer cosas Que no las he hecho antes Pues por yo también Hacer algo con vosotros Y tal Porque ya El hecho de que esté Generando golems Y de que haya generado Ya bastante golems Por mi cuenta Pues ya me ha sabido Un poco mal Pero era Que también quería ver Si en algún momento Despauneaba Pero el cabrón no El cabrón sigue ahí En su vagoneta Guapimamente No le importa nada Parece que sigue sin funcionar ¿No? Igual sigue sin funcionar ¿Eh? El último día funcionaba Ya os lo digo Porque ya os digo Que no me saca el hierro Ahí de ninguna parte Y asustados están Pero no sé por qué No genera No tengo ni idea Eh... Yo qué sé No tengo ni la menor idea Se lo digo la verdad Bueno Ya veremos Ya veré por qué no funciona En fin La puta de izquierda Me vendría bien el hierrete Para poder ir generando Y tal Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Asustarse se asusta Lo cual es raro Deberían estar generando Aunque fuera un golem De cuando en cuando Pero bueno No sé tío Cosas A ver Aquí tenemos uno Que me da infinity Aquí tengo uno Que ya me da Cositas de De diamante Este ya me da Una espada En condiciones Este todavía sigue Igual dando Pues... Ah no Mira Este ya da el set Completo De diamante Que ya no lo podremos cambiar Este pues no lo he seguido dando Porque tampoco Tiene ninguna falta Realmente Eh... Vale Esto para mí Eso por ahí Creo este también 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 A ver Vamos a recoger La recogida rápida Y ahora ya Básicamente Ponerme la armadura De diamante Chetarme Lo más rápido posible Y... Ir al nether Encontrar el portal O sea Encontrar el portal Encontrar el camino Al... Al dien Y ya está Un poco más Es que no hay mucho más ya Dame esto Que lo voy a necesitar Ahora mismo Además No he sacado mucha Creía yo que iba a salir más Creo que he puesto de más Correcto Va De igual Vamos para arriba Si la cosa es subir ¿Cuánto subamos En secundario? Uy Vamos a otros jugadores Vale Ahí Vale Perfecto Ya empiezan a haber bastantes Ahí dentro Claro Entonces el tema es ese Claro Yo ahora no sé Si yo me salgo De la zona esta Y vuelvo a entrar Igual se resetea esto Porque asustarse Ya como veis Se están asustando No sé por qué No está funcionando Realmente Ni idea La verdad Debería estar funcionando ya Pero no Parece que funcione Básicamente Porque cuando está funcionando Tú ves la va a salir de ahí O sea Ves como arde la lava Fue en el último vídeo Cuando vimos que Que le había cagado Y se Y tuvo que romper la obsidiana La verdad Vale La lava está ¿No? No sé Es que no sé por qué No funciona La verdad Debería estar funcionando Ya ya os digo Vale Y esto ha terminado de Mira 14 Ha sacado al final Pues ahí está Se ha quedado parado Esto lo puedo echar aquí ¿Sirve? No No lo he hecho en la tolva Pero si le he hecho patatas Sí Joder No van bien las patatas Echa un montón Por cada dos patatas Se llena Vale Eso por ahí Vámonos No sé Ya funcionará Ya me pondré con ella A ver qué le pasa A ver si tengo que mover algo Quitar algo Poner algo Yo qué sé También es verdad Que me gustaría tener más Hilo de araña Para poder hacer más De estas ¿Puedo pillarme la espada Esa de diamante? No está mal Llevan un arma Allí en condiciones Aunque siga con el equipo De hierro Pero yo qué sé Pero por lo menos Llevas ya una espada En condiciones Que eso tampoco Estaría de más Luego me gustaría Equiparme todo O sea Encantarme todo el equipamiento Porque por ejemplo El escudo es algo Que utilizas al principio Y luego dejas de usar Pero también se puede También se puede encantar Y eso estaría guay Podría encantarlo Toque de sede a shield touch En cuanto tenga un Un tío ya bien ¿Tú sigues dándome La espada más barata? ¿Sí? ¿Me la das algo más barata? Pues Tiene botín 1 Que tampoco es que sea una maravilla Pero bueno Coño está bien Y rompibilidad 2 Eficienciador Que está bastante bien también O sea que No os creáis que no está Nada Nada mal Y tú no me darás Para comprarme Una pechera de diamantes Si que me da Un casco Para comprarme dos cosas No me da Así que prefiero llevarme Irrompibilidad 3 Protección contra explosiones Me voy a llevar los pantalones Que me da Dos de protección Cúbreme de diamantes Aunque sea algo Yo que sé Por llevar algo ya Y me gustaría ir a alguna zona Así oscura En la que apareciesen arañas Estaría bien Para pillar hilo Para eso estaría bien Haber encontrado Una mineshaft También Pero No hemos tenido esa suerte Además llevo el loot in 1 Así que Podría salir algo chachi No es que sea una maravilla Llevar loot in 1 Pero A falta de nada Bueno Hemos puesto una Antorcha Que se va a hacer Que coño Que raro Estaba viendo yo El Lápiz de azul Que coño Es eso que hay Vale Vamos a seguir bajando No es que quiera diamante Ni nada Hombre Si lo encontramos bien Pero que Realmente Ahora ya no nos hace falta Pero mira Por ejemplo Por aquí Podría Lo que pasa es que esto Ah claro Aquí es donde tengo yo la No Aquí no tengo nada Aquí yo ¿Para qué coño salí? ¿Para nada? ¿Para alumbrar y me volví a meter? ¿O qué? ¿Dónde tengo la geoda? ¿No está aquí? Está yo con que estaba por aquí Pues no sé ¿Para qué mierda salir yo por ahí? No lo cerré del todo Pero bueno En fin Movidas Vale pues nada Vamos para abajo Joder No se ve No se ve ni el camino del fin No me está cargando Y estoy viendo el cielo A ver Eso tiene Vale aquí lava Así que ahí no se me ha perdido nada Vamos a ver si conseguimos abrir alguna zona Así que puede haber oscuridad y mobs y tal A ver Otra opción sería dejar esto oscura Pero claro Las cosas que yo quiero generar arañas Bueno que aparezcan arañas No generarlas yo Entonces me interesa En ese sentido Aquí me quedé Sin más Coño Vale no Ya sé por qué me quedé aquí Vale se ha apagado Bueno Eh Me 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 Vale tengo las picos Así que me da un poco más igual Y si Por aquí también hay lava No por aquí no hay Vale es que he justo ido a pegar con el laguillo Tío que mala suerte Eh Aquí Qué guapo va a estar cuando huya Coño Tú lleno de creepers Pues claro que sí compañero Venga hasta luego Si se cuela el endiño Toma tonto Toma tonto Toma tonto Te lo he dicho Venga otro Venga Pasen y vean Toma tonto Toma tonto Toma tonto Te lo estoy diciendo Que no Me escuchas Ahora sí me voy a poner el escudo Por si acaso Joder Solo hay creepers Tío Uno mato al otro Perfecto Buen trabajo Vale Aquí no hay nada más Joder Qué tristeza A ver si hay alguna arañita O algo Pero nada Nada de nada Que pues no hay ni esqueletos Ni zombies Ni nada La putada de estas zonas Que se crean estas como grietas Están chulas Pero es que son tan angostas Tío Que no Tampoco puedes ver muchas cosas Joder Y es que son Spawnes Malditos creepers Tío Qué asco Vale Pues nada Vamos para abajo Vale Qué mala suerte A ver Podríamos seguir por aquí Para abajo O sea Así Para allá Para que este pico es lento Como la madre que no mareo Y ahora no hay ni pico Lo bueno es que si Ojalá llevan a cristal Tío Cogía rompía uno Y ponía uno de cristal Y por lo menos Teníamos luz gratis Que también está guay Eso eh Eso de luz gratis Empecemos a acercarnos A la parte oscura Mira un poquillo de resto No Tío No llevo el pico de hierro Para quitar resto Vale Pues Vamos a dejar eso ahí Nada tío Nada No hay manera A ver si ahora que me he salido Porque Esto es lo que yo quería haber visto Lo dije Digo Pensé de hacerlo yo fuera de cámara Como sabéis que tengo el modo este Que me permite ver Mi geoposición En todo momento Incluso en la parte de arriba Digo Me pongo el modo en un momento Y miro a ver si es que estaba Moviéndome yo Por una zona Muy cercana A donde está el A donde estaban los aldeanos Y entonces por mi propia Radio Generé yo O sea permití que se generara Mira es de noche Jiji Es de noche Digo por mi propio radio Y digo igual por la distancia A la que yo me estaba moviendo Estaba generando mouse arriba Y por eso se generó el El zombie Y por eso atacó a los otros Que puede ser perfectamente Pero bueno Tampoco me puse ya a mirarlo Así que Que le den Yo que si Cosas que pasan en Minecraft Yo creo que tiene que ser Algo de eso Porque si no No tiene mucho sentido La verdad Lo está hablando con algún colega Y opinan lo mismo Es que si no No tiene sentido Lo que pasó Que tiene que ser Que yo estuviera Lo suficientemente cerca Como para que un enano Atacara Como para que un zombie De los pequeñajos Atacara Y ya está Es que si no No tiene sentido Ninguna otra cosa Por lo menos para mi Igual luego hay otro motivo Que yo desconozco No sé No tengo ni idea Así que yo que sé En fin Nada Ahora me voy a poner Cuando termine aquí Me pondré a grabar Pokémon Arceus Que tengo curiosidad Por seguir avanzando Que ayer tendréis el vídeo Entonces ahora grabaré Pokémon Arceus Tengo que volver a retomar A ver si pido alguna arañita Tío Por aquí de camino a casa O algo Es que tampoco Tendrías que spawnear mucho Mira Ya está funcionando otra vez ¿Veis? Ya salen golems A ver si pillo un ángulo En el que se les ve a morir No pillo ángulo Bueno la cosa es esa Que ellos están ahí Se asustan Como ahora además No pueden dormir Pues se asustan Como un poco más ¿No? Y si no me llevo Una hostia Por la espalda Pues veremos Como se genera otro En algún momento Se generará otro Ahí se genera otro ¿Veis? Entonces Esa parte Pues va bien Y ya está Sin más Estos siguen vivos Lo cual es Worth it Vale pues nada No mucho más La verdad En el vídeo de hoy Pues llevamos Bueno llevamos 20 minutos No llega uno Así que podemos todavía Hacer alguna cosilla Me gustaría Me gustaría arañas Tío Es que no spawnean Las cabronas ¿Eh? Coño Creeper ¿Qué pasa? Ven conmigo Ven conmigo Te voy a contar un cuento Coño hay 3 Creeper No me jodas Pero por favor Tómonos Tío No explotes Y hay un arquero Detrás mía No explotes No explotes A ver arquero Ahora te lo miro Toma Hola Toma Tonto Te voy a comprar En la bolsa De chuches Aquí hay otro Creeper Me ha aparecido delante No sé dónde está Ah Ahí arriba Ahí arriba Ahí en el güey Quieto Me gusta porque Cuando se ponen a explotar Se paran ¡Ah! ¡No! ¿Veis como sois Sois la peste? Las plantas de estas Son la peste Estaba ya muerto En fin ¿Cuánto llevo? 20 Uf Mira como un poco Me está pegando Como unos lagazos raros ¿No? ¡Coño! Que oportuno Y explota también Serás hijo De la grandísima Pero tío Pero por qué Tanto Creeper Tío Yo es que no lo entiendo El tema de que spawnen Los Creepers En oscuridad cero Es una cosa que no entiendo A ver En general Todos los mobs Que spawnen en oscuridad cero Es una cosa que no entiendo Por el simple hecho De que A ver Si luego hay Criaturas que pueden aguantar De día tampoco Hay mucho el sentido Que solo spawnen de noche A ver Entiendo por qué Tienen que darle un poquito De facilidad Sobre todo al principio Porque si no Sería muy tryhard Esto Pero bueno Quitando esa parte Y yo debería montarme Ya el este de comida De los pollos A ver si me acuerdo Porque siempre se me olvida Como narices se hacía Pero siempre Siempre tengo que empezarlo Desde cero Seguir probando No se ven ni los mobs No se ven ni los aldeanos Ahora se ven los aldeanos Algo me va a hacer Que un poco más Se verá el El zombie Ahí ya se ve el zombie Si se ve el zombie Se tiene que ver caer Al otro Si cae Que igual Ah mira Si si que cae Pues ya está funcionando No es que sea la mejor granja Del mundo No es que vaya perfecta Pero va Y a mi me sirve Pues nada Básicamente Eso Que la granja Está funcionando Gracias a Nuestro amigo César Que nos recomendó Crear Un 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 Fletcher Y ese Fletcher resultó al final Ser el El zombie Que alimenta Nuestra granja De hierro Así que 10 de 10 César Vamos a tener que hacerte Un pedestal Con tu nombre en grande Funciona Pues funciona Contando con lo que había sobrado Delante Tampoco No sé Pues va bien Esto lo empecé a romper Porque quería decorarlo un poco Aunque fuera con arenilla O algo Yo que sé Pero claro Tampoco puedo picar mucho más arriba Porque justo ahí ya está el agua Ahí está el límite ¿Veis como se filtra el agua además? ¿No? O sea No puedo picar ya mucho más para arriba Entonces me gustaría decorar un poco Pero tampoco soy yo muy bueno decorando Así que Que sé Vicos Patatas Pues por ejemplo Esto también se puede tirar Creo Y esto también Va Ahí va generando Ya no nos hará falta más adelante Así que oye No nos viene mal Tenerlo ya ahí Mira Se está muriendo uno Y no lo estábamos oyendo Ni oírlo Pues eso Que la granja de hierro va muy bien Es una maravilla Es una virguería Va perfecta Es una cosa cerdísima Es Lo mejor del mundo Voy a pillar esto Y teniendo ya hierro Pues tenemos ya Una forma de obtener Esmeraldas De manera constante Y si me queda la FK Consiguiéndola Pues más constante todavía Y ya está El hierro este No va a venir muy bien Porque no va a venir Para fabricar Bastantes cositas Y ya podemos Básicamente Me pondré Me quedaré Me quedaré FK Porque la idea ahora sería Empezar a hacer Hemos encontrado Varias zonas con lava Así que necesito Un pico de diamante Y ponernos a Intentar Sacar de ahí El El mejor Provecho posible En este caso Que va a ser Simple y llanamente Irnos lo más posible Al Al Nether Haciendo un portal Y para eso necesitaremos Obsidiana Así que bueno Por lo que ya sabéis Este necesito subirlo Por si me da algo mejor Crearemos otro Intentando buscar algo específico Por lo mismo Hay que ir un poco de ese palo Porque es que si no No hay manera Tenemos que hacerlo así Sin más Y deberé ir sacando Alguno de estos ¿No? ¿O qué? Tengo Tengo aquí detrás uno Este que me daba ¿Me daba algo? ¿O no lo tengo ya? Este me da algo ¿Qué? Me da reparación Este me daba Mending Pero era súper caro Que no entiendo yo ¿Por qué Mending Tan jodidamente caro? Es que la madre que lo parió Pizarra profunda Rocosa Pizarra profunda Pulida Este es el que quiero Vale Y él es De todas maneras Tengo que encontrar algo Con este problema Que tengo aquí Necesito poder yo Llegar a ellos O sea Poder acercarme a ellos Y a la vez Que un pequeñejo No les pueda dar un guantazo Entonces Es un problema La verdad Pero bueno A ver Ese por ahí Luego Eso Por ahí Y ya está Puedo crear esos dos Y de ahorita Tengo que tener en casa Vamos a preparar Un par de sitios Y vamos a ir sacando Al No Pero necesito ir a por A por hierrete Porque yo no tengo Creo que no tengo hierrete En casa Creo que el único hierro Que tengo es el que está En la granja de hierro Y ya está sin más Pero bueno Eso ya tenemos granja de hierro Y ahora pues es Hemos pasado de no poder hacer nada A bostearnos a lo bestia Así que Habrá que disfrutarlo Tengo que hacerme un camino Por aquí Quitar el otro Y hacerme el camino Por aquí O Lo que estaba pensando Que una de las cosas Que estoy pensando Es abrir un agujero aquí Bajo tierra ¿Sabéis? Coño Hola que tal Y hacer la entrada Por allí Porque total Siempre vengo por allí O sea No sería mejor Que estuviera en la entrada Por allí Me tocaría darle la vuelta A todos los hoppers Pero bueno Tampoco es un parizón ¿Sabes? Y no sería mala idea Igual Quizás La subida aquella ¿A cuánto se queda de distancia? Igual podría hacer esto Bueno Hacer esto lo que queda de vídeo Son cuatro minutos Lo que me queda Pero bueno La salida se queda A ras Realmente Y se extiende Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Podemos empezar así Se queda aquí a ras Y luego es Uno Dos Tres Cuatro Y aquí empezaría a bajar Aquí De paso pillamos un poquito de arena Que tampoco va a venir más Que luego se la compraremos A los aldeanos El cristal y todo eso Pero yo que sé Pero ahora mismo Como no lo hacemos ¡No! Fuck ¿Para qué coño Quiero yo un huevo? Un huevo Ja ja Es verdad Que esto es arena Ja 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 Se va a caer el agua Eh Dame otra pala No tengo más pala Pues a puñetazos Vale Esto es un problema Porque yo lo voy a hacer así Y se va a caer Vale Pero es que esto me va a pasar Con todo el camino Creo que es así ¿No? ¿Cuánto era de bajada? ¿Cuántos escalones son de bajada? Allí Es que tengo menudo sitio Para construirme La granja que tuve yo también Que huevos Que huevos que tengo Vale Sigue Hasta ras de Y luego baja Uno Dos más Baja bastante Son dos más A ver Podemos dejar Uno arriba Pero es que claro Lo que quitemos Se va a caer O sea Es que en ese sentido Estamos jodidos Porque claro Yo la quito aquí Ah no Esto ya es rígido Esto ya es roca Uno Claro ¿Ves? Y todo esto ya se cae Todo esto todavía no pasa nada Pero Lo bueno que tiene Es que lo que quitemos De aquí abajo Lo que quitemos De aquí abajo Lo podemos utilizar arriba Eso está guay Vale Yo la quito este Vale Quito este Y así lo puedo ir poniendo No es perfecto Bueno lo es Pero funciona Se está haciendo ya de noche Pero ojo Por Dios Dame un poquito de tiempo O tronco Que luego abajo Puedo dejarlo orientado De la misma manera Y que tenga las dos salidas ¿Sabes? Por tenerlo un poco más eso Luego ya más adelante Ya cambiarlo Pero ahora mismo Lo puedo dejar así A las malas malas Ni una araña ¿Eh? Y las abejitas ahí dentro Ya veréis Cuando llegue una noche Os voy a raptar Os voy a encerrar Y no os voy a dejar salir Hasta que hayan montado la granja Básicamente Que será cuando entonces Ya os deje salir Vale Pues nada 30 minutos Nada Lo dejamos por aquí Nada Simplemente era Bueno simplemente no Era primero por avanzar un poco más Segundo porque ya supierais Que la granja está funcionando Ya fue como Como ya conseguimos oro Y toda la pesca Pues ya es todo mucho más fácil Al principio El primer problema que hemos tenido Siempre ha sido el oro Luego ha sido El tema de conseguir un zombie Luego el zombie nos vino a nosotros O sea que Hemos tenido un poquito de ayuda Así que oye tú Ni tan mal Pero bueno Eso Puedo hacer placas de aneris Que lo pienso yo Si esto lo podemos fabricar nosotros Con el Con la arena No me acordaba That's true Bueno pues mira Oye tú Ni tan mal Y estas ya no tienen gravedad Así que Perfecto En fin nada Lo dicho lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós Adiós